Voy a compartir con ustedes las propias expresiones de la procuradora nombrada por el gobernador donde ella misma se identifica como compañera de las activistas del feminismo radical en Puerto Rico que fueron las que estuvieron liderando los trabajos del Comité Pare, del cual ella formó parte. Hola, espero que estén bien. Mire, hoy el gobernador hizo una crítica directa a mi persona por mi postura clara en contra del nombramiento a la Procuraduría de las Mujeres y yo me pregunto si a estas alturas el gobernador todavía piensa que el pueblo es tonto y que no se da cuenta de las agendas ideológicas que su gobierno sigue tratando de impulsar en esta ocasión como lo intentaron hacer a través del Departamento de Educación, lo hace nuevamente pero a través de la oficina de la Procuraduría de las Mujeres. Y la realidad es que no importa cómo quieran disfrazar, disimular, decorar el asunto. O sea, no importa la crítica para minimizar o desviar la atención de lo fundamental. Las cosas son como son. Y en este video les voy a compartir las propias expresiones de la Procuradora nombrada por Pedro Pierluisi para que usted llegue a sus propias conclusiones. De hecho, el gobernador sabe que yo he apoyado prácticamente todos sus nombramientos, es decir, que no he mostrado resistencia. Por lo tanto, si objeto alguno, créanme, que es una objeción no solamente fundamentada en datos, sino además porque en conciencia creo que es la decisión correcta y como he dicho, no favorezco que la oficina de la Procuradora de las Mujeres sea liderada por una persona que abiertamente se hace eco de las agendas del feminismo radical y de izquierda en Puerto Rico, que sabemos que son grupúsculos, que tienen como enfoque la llamada perspectiva de género, que es un enfoque ideológico que no resuelve los diversos problemas que enfrentan las mujeres en el país y que son los problemas que decimos que queremos resolver. Aquí el debate es serio, no debe girar en torno a personalismo ni tribalismos políticos de partido. Aquí la discusión seria debe ser si la postura ideológica que ha revelado públicamente la nominada a favor de la perspectiva de género va a ser beneficiosa o no para atender efectivamente los diversos retos que enfrentan las mujeres en Puerto Rico. Eso es por lo menos lo que a mí me interesa discutir. Y no podemos olvidar, en medio de esta discusión pública, que el gobernador lleva dos años desde que declaró el estado de emergencia por violencia hacia la mujer, repartiendo millones de dólares para atender este asunto junto a los grupúsculos del feminismo radical que estuvieron liderando estos esfuerzos a través del Comité PARE, del cual de hecho formó parte la designada a ocupar la Procuraduría de las Mujeres. Y usted se debe preguntar si luego de la declaración de este estado de emergencia y del desembolso de más de 8 millones de dólares para, entre otras cosas, promover la perspectiva de género en todo el gobierno bajo el pretexto de combatir la violencia hacia la mujer, si en efecto se ha reducido la llamada violencia de género. Mire, la respuesta corta es no. No, porque sencillamente la perspectiva de género como enfoque ideológico ha sido un fracaso alrededor del mundo y Puerto Rico no es la excepción. Por lo tanto, la designación de una persona que insiste en impulsar este enfoque no puede contar con mi apoyo. Es mi postura que necesitamos una procuradora que atienda desde una mirada, como he dicho, interdisciplinaria y multifactorial las causas reales que ocasionan los problemas que enfrentan las mujeres para poder entonces proveer soluciones efectivas, mientras algunas estén combatiendo el fantasma del patriarcado como supuesto causante de todos los males y problemas de las mujeres, criminalizando a los hombres por el mero hecho de ser hombres y convirtiéndolos a todos ellos en sospechosos y potenciales victimarios, en vez de atender los problemas reales de drogadicción, alcoholismo, problemas de salud mental, la desigualdad social y el machismo también, pero el machismo como uno solo de los factores, no el único. Pues mientras esto sea así, sencillamente vuelvo y digo, no veremos los resultados que queremos, mientras la procuraduría sea dirigida por una persona que piense que por utilizar el lenguaje inclusivo del TODES o la X o la ROBA o cualquier otro invento lingüístico, o por el hecho de promover la creencia ideológica de que la identidad sexual depende de lo que usted crea que usted es y que por lo tanto un hombre biológico puede pensar que es mujer, pues vuelvo y digo, no resolveremos efectivamente los retos de las mujeres, entre ellos los retos de las mujeres madres solteras, las mujeres en situaciones de violencia intrafamiliar, las mujeres embarazadas, las mujeres que quieren emprender profesionalmente, etc. Bien, dicho esto, que esta es mi posición y que la he explicado y que creo que está súper clara, ahora voy a compartir con ustedes las propias expresiones de la procuradora nombrada por el gobernador, donde ella misma se identifica como compañera de las activistas del feminismo radical en Puerto Rico, que fueron las que estuvieron liderando los trabajos del Comité PARES, del cual ella formó parte. Agradecemos infinitamente a las compañeras, que desde el plan de trabajo que fue diseñado desde el día uno, ese plan de trabajo que fue aprobado posteriormente por PARES, fue diseñado por las organizaciones, no tan solo que componían PARES, sino también por organizaciones con muchos años de peritaje y por compañeras activistas que siempre, en verdad, han estado dándonos la mano. Ahora van a escuchar a la designada hablar sobre su compromiso con el plan de trabajo del Comité PARES en colaboración con los movimientos y colectivos feministas. Aquí las grandes protagonistas en todo el trabajo de PARES fueron las organizaciones. Que dieron el todo por el todo. Sí, eso fue un proceso súper bueno, ¿verdad? Y que nos pudo permitir seguir creando alianzas y redes entre nosotras. Yo como ahora, que el plan de trabajo, cuando nosotras estuvimos elaborando ese plan de trabajo de PARES para poder presentar ese borrador, estuvimos domingos, estuvimos por la noche, viernes reunidas, trabajando, ¿verdad?, hasta altas horas, que estuvimos trabajando todo lo que era ese plan de trabajo. O sea, y eso demuestra y denota el compromiso de esas organizaciones, porque nuestro trabajo va más allá del 8 a 5, del lunes a viernes. Y eso, pues, es un gran ejemplo y una muestra de solidaridad por parte del grupo y de este movimiento feminista y el movimiento de los colectivos. Y por último, van a escuchar a la procuradora recientemente nombrada por el gobernador Pedro Pierluisi, diciendo que ella entiende que el gobierno debe darle continuidad al plan de trabajo que diseñó el ya desintegrado comité PARES, que como ustedes saben, era un plan de trabajo totalmente plagado de las doctrinas ideológicas de la llamada perspectiva de género. Obviamente, también esperamos que la oficina de la procuradora de las mujeres pueda nuevamente orientarse sobre cuáles son sus funciones y darle continuidad, porque ciertamente ese plan de trabajo y todo lo que se ha adelantado no podemos dejarlo por la borda. Y la persona que, aquella mujer que aspira a dirigir a esa oficina, ese es el plan de trabajo que tiene que mirar y a los que le tiene que dar continuidad, porque no hay que reinventar las ruedas. Ya está ahí y fue realizada desde las organizaciones y en colaboración con ella. Ahora, luego de haber escuchado esto, jupe usted, ¿quién es el que está promoviendo las ideologías sectarias en el país? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!